me parece a mí que en la espera de que no suceda ninguna ningún acto complicado como sucedió con los de la marea rosa no concibo a los compañeros que participan y que apoyan a claudia chainbaum reprochando a los de la gente con aire clasista o discriminatorio que son unos mugrosos que no se bañan que son unos irresponsables todo lo que sí se dijo durante la marea rosa contra los participantes en el plantón de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación pero déjeme descansar un poco en el tema de que esta concentración que va a ser muy fuerte y creo que va a tiene un elemento que yo ya no sé de veras si es de diván psiquiátrico si son ocurrencias de sus estrategas en el caso de xochitl galvez pero eso de aparecerse en la madrugada según el reporte que he confirmado con gente que estuvo ahí fue entre la una y media y las dos de la mañana de hoy que llegó xochitl galvez acompañada de algunas otras personas con una pancarta que decía gran apertura y vota el 2 de junio y algunas cosas pues seguramente porque se les ocurrió que era un buen una buena ocasión tomando atrás el templete donde estará el acto de claudia chainbaum y pues hubo chiflidos hubo mentadas de mauser rechazo si lo hubo de parte de quienes estaban ahí consulté con las fuentes de la gente y me dicen que no fueron ellos que no tuvieron ningún diálogo ninguna comunicación ninguna plática con xochitl galvez que no hay nada que permita invocar de que haya arreglos oscuros o que ahí está la manera como se muestra que xochitl y la derecha están infiltrando ahora a la gente híjole las entes vaya que es difícil de que la infiltre algún poder o algún interés como estos pero bueno eso es lo que me han dicho formalmente como declaración de la gente que no hubo ningún diálogo ninguna negociación que no cuando lo consulté por muy en la mañana de hoy con una fuente de la gente me dijo no no eso es imposible que se estaba diciendo que había dialogado ella con miembros de la gente dijeron no 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 es posible suena es absolutamente aberrante pero vamos a investigar y entonces lo que señalan es que estuvo ahí que los propios miembros del staff del equipo que estaba instalando todo el templete el equipo de sonido las pantallas para el acto de hoy en unas horas más pues que fueron los que le chiflaron le gritaron le reprobaron el que hubiera ese acto que insisto provocación con la expectativa de que hubiera alguna agresión nocturna de que alguien se acelerara y eso convirtiera en un escándalo y hubiera un hecho ahorita mismo de estar centrando toda la atención mediática y política en el hecho de una agresión fue una ocurrencia de madrugada de madrugada así como que a la una y media de la mañana oye pues qué te parece si vamos a vas órale éntrale pues un acto pues de desesperación política de alguien como social que ve que todos porque hoy en este día la inmensa mayoría de los la inmensa mayoría de las encuestas de opinión publicadas en los medios de comunicación que no tienen ningún sesgo del que se les pueda acusar de ser partícipes o apoyadores de la llamada 4t bueno todos señalan en diferente proporción pero no muy distante una amplia ventaja amplia ventaja de claudia jainbaum para no ir tan lejos reforma que no puede estar bajo ninguna lupa o alguna acusación de ser izquierdista 4t ista obradorista o morenista en su publicación de hoy reforma dice tras 90 días afianza jainbaum liderato y ante la pregunta de que si hoy hubiera elecciones para presidente de la república por quien votaría el 55% reporta que lo haría por jainbaum el 35% por xochitl galvez y el 10% por álvarez maines en las referencias que hacen en esta encuesta de intención de voto de marzo a mayo claudia jainbaum habría perdido tres puntos porcentuales tenía 58 y pasa a 55 mientras que xochitl galvez tenía 34 y creció un puntito subió a 35 y jorge álvarez maines pasa de ocho puntos crece dos porque llega a 10% de la intención de voto en esa misma encuesta de opinión se señala que en morena también tendría mayoría en el congreso aunque la verdad es que tal como lo plantea tendría una mayoría relativa no la mayoría calificada es decir conforme a esta encuesta no se alcanzaría el plan c de mayoría calificada porque porque según lo que reporta esta encuesta el 44 por ciento estaría dispuesto a votar por morena 44 por ciento por el verde un 6 por ciento llevarían 50 por ciento y el pt 4 por ciento sería 54 por ciento el prd según espéreme porque estoy haciendo las cuentas mal morena 44 por ciento el partido verde 6 serían 50 el pt 5 por ciento sería 55 por ciento el prd perdería el registro porque tendría solamente el 2 por ciento el pri el 10 por ciento mc el 10 por ciento y el partido acción nacional el 21 por ciento pero bueno lo interesante es esa confluencia de encuestas y planteamientos que muestran muy arriba y muy distante a claudia chamber con un triunfo diríamos que garantizado